Muy buenas amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo showcase con mi voz, espero les guste y bueno, para no ser tanto, relleno con un Naruto, este personaje lo tengo a 3 de estrellas y lo tengo con el equipamiento nuevo que sacaron, lo tengo a este y lo voy a llevar con ponen por lo ponen, así que bueno, empecemos con estos PvP ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!